Estamos con Bernardo de Lamo, consultor Signior Tecnología Repsol. ¿Cuáles son los principales motores del cambio que está viviendo la transformación de esta sociedad? Pues en realidad la sociedad se está transformando y de una forma bastante rápida. Y si queremos identificar algunos de los motores fundamentales de este cambio, empezaríamos citando un factor demográfico. La población del mundo está aumentando de una forma bastante grande. De hecho, por citar algún ejemplo y alguna cifra, entre 1950 y el año 2000 tuvimos un aumento del doble de la población del mundo, pero las necesidades energéticas se multiplicaron por cinco. Lo que quiere decir que el nivel de recursos que este ejército de consumidores necesita cada vez son más importantes. En segundo lugar, debíamos pensar en el impacto y la presión que están ejerciendo este creciente nivel de población, junto con el uso intensivo de recursos, lo cual está haciendo que la capacidad de amortiguamiento de los ecosistemas y del planeta cada vez sean más complicados. Y por último, en un tercer punto, creo que es importante resaltar los cambios en la sociedad. Los cambios en la sociedad desde la perspectiva de la globalización, de la comunicación, de la interconexión, de una serie de factores que están realmente haciendo una sociedad diferente y están transformando todos los sectores. De hecho, en este momento, factores de cambio que casi en un día o en una semana se pueden tener, antes había que esperar un año prácticamente a tener. Entonces, realmente yo creo que es un cambio que, aunque es sutil, muy potente en la transformación de la sociedad. ¿Y cuáles serían los retos de este nuevo modelo energético global? Pues efectivamente, estamos necesitando un nuevo modelo energético global. Y son muchos los retos, pero vamos a intentar resumirlos en dos. El primero está relacionado con el aumento progresivo de la demanda de energía. Este aumento, cifrado por la Agencia Internacional de la Energía, en el último estudio del World Energy Look del año 2015, lo cifraba en un 32% el aumento desde las necesidades y la demanda en el año 2013 hasta el año 2040. Este aumento de la demanda principalmente va asociado a la urbanización, al crecimiento de la población, pero también al nivel de renta. Cuanto más nivel de renta, más capacidad para consumo de energía hay. En el año 2040 todavía habrá cerca de un 75% de combustibles fósiles en el mix total de la energía. Esto significa que todavía participarán más que el conjunto del resto de las energías. Y fundamentalmente por cuatro motivos. Primero, porque son abundantes. Segundo, porque el precio es competitivo. Tercero, porque la densidad energética de los combustibles fósiles es muy alta. Y cuarto, porque las infraestructuras desarrolladas a lo largo del tiempo también son bastante extensas. Sí decir que la previsión es que la participación de recursos fósiles vaya disminuyendo con el tiempo y que en el año 2040 haya una reducción del consumo de petróleo y de carbón a costa o a favor del gas que aumentará. Pero esto no significa que no se necesiten y de hecho en el mix total de la energía habrá participación de nuevas fuentes de energía, renovables fundamentalmente, que compondrán la solución para tener una energía justa y sobre todo distribuida a nivel universal. Supongo que sabemos que aproximadamente 1.500 millones de habitantes todavía en el mundo no tienen acceso a energía eléctrica. Y este tema hay, lógicamente, que cambiar. Desde el punto de vista del impacto medioambiental, el segundo de los retos fundamentales es cómo satisfacer esta demanda de energía, pero de manera medioambientalmente respetuosa. Las emisiones, sobre todo el CO2, que sean acompasadas con las capacidades de amortiguación que tiene el planeta. ¿Cuáles han sido los hechos geoestratégicos más relevantes en relación a la energía? Pues efectivamente, los hechos geoestratégicos yo creo que hay que darle la importancia que tiene. Y en los últimos tiempos podemos revisar al menos cuatro que creo que son relevantes. El primero, la volatilidad del precio del crudo. Como todos sabemos, a partir del último trimestre del 2014 empezó a desestabilizarse el mercado, fundamentalmente porque Areva Saudí, desde el punto de vista de intereses políticos y porque quería hacer que no fuera viable económicamente la explotación de la explotación de recursos no convencionales, ha llegado a imponer sobre el mercado del petróleo unos valores de precios que eran desconocidos de hace mucho tiempo. Además, también es importante la vuelta al terreno de juego de Irán como productor de petróleo, que ha hecho que haya una sobreoferta sobre las cantidades anteriores. Es importante tener en cuenta también el levantamiento del oil ban, de la prohibición que había en Estados Unidos durante 40 años de exportar crudo y que en diciembre de 2015 se levantó. Esto supone que Estados Unidos podrá exportar crudo al mundo y el balance geoestratégico y político va a cambiar sin duda. En el último punto, y no por ello menos importante, hay que citar la reunión de París, el COD21, en el que hubo sin duda un éxito diplomático a todos los niveles, pero no hubo acuerdos vinculantes entre las partes, lo que significa que queda todavía bastante por hacer en el campo del impacto medioambiental. ¿Cuáles son los principales factores para el desarrollo de la generación distribuida? Pues efectivamente la generación distribuida es la energía o el sistema de generación de energía que va a causar una disrupción en el status quo de la generación eléctrica. La conjunción de los nuevos sistemas de energía más eficientes y el almacenamiento eficiente y sobre todo competitivo en coste van a hacer que, sobre todo en territorios donde no se había todavía desarrollado una infraestructura centralizada de generación eléctrica, que probablemente no la necesiten más y que pasen directamente a una generación distribuida, mucho más eficientes, sin pérdidas en transporte y muchas más cercanas de las necesidades de la sociedad. ¿Y cuáles serían los puntos para conseguir un desarrollo energético sostenible? Sí, vamos a hacer un intento de citar los más relevantes desde el punto de vista del impacto en ese nuevo modelo de energía inteligente y sostenible. Yo diría que son cuatro los principales factores. En primer lugar, la eficiencia energética. La eficiencia energética, como todos sabemos, es la energía más barata, menos contaminante, más disponible, está accesible a todos y en manos de todos el poder usarlo. Pero en todos los sectores, desde el transporte, pasando por la industria y también el sector residencial de los edificios. El segundo punto importante es la disminución del impacto de emisiones de la generación de energía, lo que llamamos descarbonización. Desde el punto de vista de esa menor o esa descarbonización, el punto fundamental es que ya se está transformando el uso del carbón por uso de gas, mucho menos contaminante desde el punto de vista de emisiones de efecto invernadero, pero además las energías renovables están aumentando su participación en el MIS energético y finalmente en el sector transporte estamos asistiendo a la utilización de biocombustibles y con el tiempo, en el futuro, la utilización de energía eléctrica en la movilidad será una realidad que todos viviremos. El tercero de los puntos que yo destacaría está centrado en la extracción y en la explotación de hidrocarburos. Desde el punto de vista de los líquidos podríamos pensar en las tecnologías de recuperación mejorada de petróleo, desde el punto de vista de los gases la utilización de recursos que hasta ahora no han sido explotados, pero inmensos como son los hidratos de carbono y teniendo en cuenta que la utilización de hidrocarburos tiene que pasar por la reutilización del CO2 que se emite, pero no a través del secuestro, sino más bien a través de la utilización como materia prima para obtener productos duraderos, como por ejemplo polímeros o incluso nuevos combustibles que puedan cerrar el ciclo de uso y utilización de los combustibles fósiles. Y el último de los apartados que me gustaría destacar se centra en la digitalización, la revolución tecnológica que ha supuesto la digitalización basada fundamentalmente en dos factores, en los sensores, en el aumento del número de sensores porque son cada vez de un precio más bajo, son distribuidos, tienen un consumo muy bajo y además la comunicación puede ser inalámbrica y combinado con la interpretación de la cantidad de datos que tendremos que analizar de toda la emisión de información de estos sensores para obtener factores de control y sobre todo de mejora de los procesos y por lo tanto más eficiente en el sistema energético que estamos diseñando para el futuro. Pues muchas gracias por concedernos esta entrevista, Bernardo de Lamo, consultor senior tecnología de Repsol. Ha sido un placer compartir con vosotros estas reflexiones. ¡Gracias!